Vamos a ver algunas especies químicas o tipos de compuestos. Un compuesto está formado por dos o más elementos que podemos esquematizar así. M y X son dos elementos cualquiera y A y B los subíndices que vamos a encontrar en estos compuestos. ¿De qué depende A y B de las valencias de M y de X? En este caso tendríamos que X tiene una valencia menos A y M más B. Se intercambian las valencias de modo que se neutralizan cargas y vamos a tener una molécula neutra desde el punto de vista de la carga eléctrica. Ahora bien, ¿qué es la valencia o el estado de oxidación de un elemento? La valencia indica que iones existen de ese elemento, es decir, cuáles son los iones estables de un elemento. De esta manera tenemos, si tenemos una valencia 1, tendremos el elemento X más 1, un elemento cualquiera. Ejemplo, el sodio. Una valencia más 2 implica un elemento, un estado de oxidación menos 2. El elemento que ejemplifica esto puede ser el oxígeno. Otros elementos presentan varias valencias, como es el cloro, que presenta menos 1, más 1, más 3, 5, 7. Y esto dependerá del tipo de compuestos o con qué otros elementos estén combinados. Según el compuesto que estén formando, va a actuar con una u otra de sus valencias. Veamos acá una tabla periódica, que como vemos está vacía. Y vamos a tratar de determinar o poner algunas reglas para tener idea de las valencias con las que actúan los elementos. Como ven, acá abajo faltan los lantánidos y los actínidos, porque esos son un tema aparte. Pero vamos a eliminar también esta zona de la tabla y esta otra zona, porque no van a cumplir las reglas que mencionaremos a continuación. Como primer punto, vamos a adjudicarle a todos estos grupos, los grupos me refiero a las columnas, estos estados de valencia. Es decir, todos los elementos del grupo 1 van a tener valencia más 1, los del grupo 2, valencia más 2, los del 3 más 3, y así sucesivamente. En el caso de los gases nobles, el estado de valencia o el estado de oxidación que se adjudica es el 0. ¿Por qué? Porque los gases nobles tienen todos sus niveles electrónicos completos. En cambio, el resto de los elementos no cumplen con esto, es decir, no tienen todos sus niveles electrónicos completos y de ahí que presenten distintos estados de valencia. Vamos a ir agregando al grupo 17, le corresponde un estado de oxidación, una valencia más 1, al 16 más 2, al 15 más 3, al 14 más 4. Al 13, 3, al 12, 2 y al 11, 1. Luego, agregamos al 17 un estado de valencia menos 1, es decir, los elementos del grupo este, 17 o 7b, van a tener una valencia más 1 y también una menos 1. El 16, van a tener una valencia más 2 y menos 2, el 15 más 3 y menos 3, etc. Vamos a los impares. Grupo 17 o 7, el estado mayor de oxidación o la valencia más alta va a ser 7, corresponde al número del grupo. Entonces, le agregamos todas estas, 1, menos 1, 3, 5, 7, números pares a este grupo que es impar. Seguimos con los impares. El mayor va a ser 5, al 15 el mayor corresponde 5. ¿Cómo son impares? 3, menos 3 y 5. Vayamos a los pares. A todo este grupo le va a corresponder un estado de valencia, una valencia o estado de oxidación máximo 6. Entonces, vamos a tener 2, menos 2, 4 y 6. Con el 14, el mayor sería 4 y ya lo tenemos aquí. O sea, sería 4 y menos 4. Vamos entonces a ver un ejemplo. El cloro. Grupo 17. El cloro, como habíamos dicho anteriormente, presenta valencia más 1, menos 1, más 3, más 5 y más 7. El nitrógeno, más 3, menos 3 y más 5. Sigamos agregando. Vamos del grupo 11 hasta el 5. Todos estos grupos, todos estos elementos, tendrán una valencia más 2, además de las que ya indicamos. Estos otros, es decir, del 10 al 5, además de las indicadas, van a tener valencia más 3. Y estos dos, el 5 y el 7, se les agrega la más 4. Veamos ahora excepciones. El manganeso tiene además de las que indica nuestra tabla, tiene también valencia más 6. Otra excepción sería el oro, que se encuentra aquí en la tabla. Según nuestra regla, sería más 1 y más 2, pero el oro actúa con estado de oxidación más 1 o más 3. Otro ejemplo, el mercurio, que se encuentra en esta posición de la tabla, según nuestra regla sería más 2, pero el mercurio también, además de más 2, presenta valencia más 1. En cuanto al oxígeno, que lo tenemos aquí, según nuestra regla, presentaría todos estos estados de oxidación, 2, menos 2, 4, 6, pero el oxígeno solo actúa como menos 2 o menos 1. Lo mismo le pasa al flúor, no presenta todos los estados de valencia que le corresponden a su grupo, sino solamente el estado de oxidación menos 1, es con el único que actúa, con el único estado de oxidación que forma compuestos. Por último, el hidrógeno, sería solo más 1, porque todos los elementos del grupo 1 tienen más 1, pero el hidrógeno también puede presentar un estado de oxidación menos 1. Veamos estos que aquí puse en rojo. Estos que están aquí, no afectan a todos los elementos que encontramos en los grupos correspondientes. Sino que solamente a los que se encuentran de esta franja roja que hice aquí, a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que el carbono, que si se encuentra a la derecha de esa franja, va a tener valencias más 4 y menos 4. Pero el silicio que está afuera, es decir, a la izquierda de esta franja, solo va a presentar valencia más 4. La menos 4 no, las rojas solo para las que están a la derecha de esa franja. Gracias. 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 Gracias.